Son las 11 de la noche de vecino Sí, está bien vecino Vamos a ir a Cajamarca A la sierra A la sierra Donde el condor se pone bufanda Hoy día es una noche larga O sea, turnarnos para manejar Vamos a tanquear el camión Vamos a ver cuánto Cuánto sale 191 hectáreas Esa tanqueada ¿Cuánto dura vecino? ¿Y de vuelta? Sí ¿Y de vuelta? Sí, pues nos vamos y regresamos Hoy ya se nos falta Pueden unos 50 segundos más De repente vamos viendo A ver cuánto es Vamos a cargar el pollito ¿Cuánto java vecino? 155 Vamos a llevar 55 pollos De la javita Mucha madre Cómo es la vida Por el pollo ¿Cuánto tienen de tiempo Tres pollo? ¿Tres meses? ¿Un mes? Un mes Un mes nomás Ya cargamos Y ahora nos vamos a Cajamarca Ahí están los pollos Son las 5 y 44 de la mañana Acá estamos con el carrito ahí ¿Cómo va el viaje vecino? Cansado, estamos de sueño Ya amanece Ya agotas un paso de sueño ya Sí, ¿no? ¿Cuántas horas falta más o menos Para llegar allá? Ya acá para allá Unas tres horas y media Tres horas y media Estamos en gallitos ciegos Vamos a seguir No sabemos a cuántos metros Sobre el nivel del mar estamos Pero estamos bien alto Desde abajo Y falta subir un poquito más El nivel del mar Vamos a seguir Es una carretera, es una sanjera Una sanjera Y cuando llueve Cuando llueve es una carretera con jabón Estamos más o menos a 3500 metros de altura Yo voy por la derecha Se mete por la derecha Despacito Se resbala Y cae de golpe a golpe ¿Y qué puede pasar? ¿Damos vuelta? ¿Damos vuelta? ¿Qué hacemos? No, ¿por qué no mato? Y bueno, hemos llegado Es un pueblito más allá de San Pablo El aire aquí es más puro que nada Acá vamos a estar pesando los pollos Cada jabba pesaba sus 30 kilos Acá lo venden en 2 soles más, 1 sol más Así que esa es la chamba del vecino Traer el pollo hasta acá Para venderlo Acá también venden leche, miren Acá el litro de leche cuesta 1 sol 30 Leche pura Este es leche pura En los porongutos Y esos camiones de ahí se los llevan Esto lo vi en internet Una llanta que no vale supuestamente Se lo clavan todito Lo hacen su asita, tú vean Y sirve como una tina o algo así A ustedes que no tienen como sacar el corcho del vino Acá el muchacho le va a dar una clase virtual Miren, miren Hasta que sale, que sale, que no sale Eh, 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 eh Salió loquito chancando nomás Un huevado En este momento Un huevado Un huevado De la noche No, no te confed�amos Dijo Están Loquito chancando Un huevado 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 Están 7 de la tarde acabamos el día vecino acabamos de todo acabamos el pollo las papas todo ahora nos vamos a trujillo de acá más o menos a una distancia no va a dormir y yo voy a manejar con tranquilidad vamos a llegar a trujillo vamos a ver hasta dónde ha llegado el consumo de combustible esa tremenda bajadaza vamos a hacer otro fin acá se ve muy lenta acá se ve muy buenos carros si buenos carros ah si carros ya mataditos no sal se quedan estamos pasando si salvo arriba a la city vecino todo bien todo bien ya las ayudas llegamos vamos a ver cuánto gastaba vamos a ver cuánto gastaba más o menos ahí estaba mi servicio vamos a ver todo lo mismo 190 dos ferros por lo menos con dos peajes con mi servicio bueno así es la ruta de alguien que lleva alimentos pollo lo que sea a toda parte de perú hasta que es desgastante pero chamba chamba ya que gente nos vemos jatearia